Música Un día ha llovido prácticamente el doble de lo que suele llover en todo el mes de mayo. Música Para mí no es normal porque el tiempo de lluvia ya pasó y pues yo pienso que el tiempo está cambiando más que todo por el calentamiento global. Música En el caso de las precipitaciones, la precipitación fue inusual, donde se registraron la precipitación por encima de la normal, y en el caso de las temperaturas, el descenso de temperaturas se dio en todo lo que es el altiplano boliviano, esas semanas ya se tiene temperaturas bajo cero. Música 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 Música